Que duramos sus ojos Ayúdame con su voz Cantaré al Señor por siempre Su diente es modo pobre Cantaré al Señor por siempre Su diente es modo pobre Echó a la mar Que los perseguí Su diente y caballo Echó a la mar Que los perseguí Su diente y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros del paraón Que los perseguí Echó a la mar Cholamá, ya nos perseguí, y en mi cama, Cholamá, Cholamá, los caros del paraón. Cholamá, ya nos perseguí, y en mi cama, Cholamá, los caros del paraón. Cholamá, los caros del paraón. Cholamá, la nos perseguí, y en mi cama, Cholamá, los caros del paraón. Cholamá, la nos perseguí, y en mi cama, Cholamá, los caros del paraón. Cholamá, la nos perseguí. 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 Ya ha llegado el momento de alabar, su nombre adorar, su nombre exaltar, su nombre Jesús, mi amor, su nombre exaltar, su nombre adorar, 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 su nombre Adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. Sí, Señor, porque ha llegado la hora que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sí, Señor, poderoso Dios, Tú eres el mismo Dios que ayer de hoy para siempre y Tú no cambias. ¡Aleluya! Gracias, Señor, porque Tú nos has traído con bien, porque Tú nos has guardado de todo accidente, Señor. Padre, te adoramos, Jesús. Hay mucho que agradecer al Señor, porque Él ha sido tan bueno en nuestras vidas jóvenes. Y esta noche vamos a decirle al Señor y cantar, gracias, porque Él ha sido bueno. ¡Aleluya! 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 De tu amor a ser amado en mi corazón No sabe agradar lo que has hecho por ti Solo puedo dar que ahora Mi canción te ha somado Mi canción te ha somado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor a ser amado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz Gracias 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 Gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Espíritu Santo, a ti clamamos, Señor, a ti clamamos, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Joven, no sé si usted ha experimentado la presencia de Dios en su vida, pero este puede ser la noche donde puedes reencontrarte con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios, tu presencia está aquí. Ministra, no sé si usted ha experimentado la presencia de Dios en su vida, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré a los pies de Dios. Aquí permanece en Él Para los pies de Cristo No hay lugar, no hay lugar No hay lugar más a Dios No es grande Esa cruz es No hay lugar, no hay lugar No es grande Esa cruz es No hay lugar, no hay lugar No hay lugar, no hay lugar No es grande Desar a tus quereres, desar a tus quereres, yo a tu hogar. Desar a tus quereres, desar a tus quereres, desar a tus quereres. Desar a tus quereres, desar a tus quereres, desar a tus quereres. Desar a tus quereres, desar a tus quereres, desar a tus quereres. 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 Desar a tus quereres. Desar a tus quereres, 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 desar a tus quereres. Gracias Señor, porque tu presencia está en este lugar Y no hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar Que estar ante ti Señor, gracias Espíritu Santo A ti sea la gloria, a ti sea la onda Por los siglos de los siglos Aleluya 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 Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Para que el momento donde el Señor recogerá a su iglesia Reciba la gloria Gracias Señor Aleluya 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 profesionales, pero si ponemos nuestra mirada en el Señor, yo sé que no saldremos de este lugar igual, amén. Y así hermanos, dejo el tiempo con mi hermana Cheney, que seguirá con el programa de este servicio dirigido por los jóvenes. Gloria a Dios, aleluya, Cristo viene y Él viene en las nubes y qué lindo será ese día, cuando todos en el cielo estemos cantando aleluya, porque hemos ganado la batalla, amén. Así quiero que el hermano Javier venga y vamos a leer en nuestras Biblias para las ofrendas en 2 Corintios 9, 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice, Pero eso os digo, el que siembra escasamente también se hará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también se hará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con necesidad, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, amén. De esa ofrenda de alabanza o monetaria con todo su corazón, amén. Con ustedes el grupo. Gloria a Dios, cuando el pueblo del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!